Tengo tu mano en el suelo, contigo en tu cuarto Todo lo que hacemos ahora no va a volver a ser Si no hace nada Hace tiempo que ya no, sabes nada de mi Estaba parada, fui en casa renegando de ti El leo, es un lado, hoy es mi actitud, no solo eres tú No veo lo que no quiero ver, eso es mi actitud, no solo soy yo Te veo en mis sueños, amanezco, si no Recuerdo cuando soñé que volví más Vieron el balcón, que me impresioné sobre no saber cuál es mi misma misión Necesito encontrar un rumbo, antes que lo quede difunto Sé que se me toca lastima a todo el mundo Y no hay de más a ver, le digo que me llaman difundo Me llaman profundo Me llaman profundo No hay de más a ver, le digo que me llaman difundo No hay de más a ver, le digo que me llaman difundo